¿Qué pasa con el gobernador? En este momento y en este acto tiene otros lugares para hacerlo, este no es ni el día ni el lugar para hacerlo, así que primero expresar nuestro rechazo ante eso. Segundo, la verdad es que no teníamos expectativa, pero el gobernador no puede venir acá y mentirnos, no solo nosotros los chaqueños, el gobernador dijo por ejemplo que desendeudó la provincia, es mentira, la deuda en la gestión de la provincia del Chaco aumentó un 300%, con lo cual lo que dice no es cierto. El gobernador no puede venir a hablar acá de calidad educativa y plantear que la calidad educativa es la conectividad de internet en las escuelas, cuando el año pasado no se destinó un solo peso a sostener las escuelas, algo que tienen obligación por ley. La ley de educación establece que todos los meses deben enviarse recursos a las escuelas que tienen que ver con el sostenimiento. Bueno, el año pasado no se destinó ni un peso a eso. El gobernador no puede hablar de calidad educativa cuando tenemos comedores escolares, que en estos 3 años de gestión estuvo congelada la partida para los comedores escolares. ¿Saben cuánto destina la provincia, por lo menos destinada hasta el año pasado? Alrededor de 4 pesos por alumno para el refrigerio. La verdad es que molesta y duele cuando viene a hacer este tipo de políticas y le dice a la gente que pareciera que estamos en un cantón suizo cuando uno lo escucha. Y la realidad afuera es otra. La realidad es que no se pueden pagar las tarifas, que son injustas y que son confiscatorias del trabajo de los chaqueños. La realidad afuera es que no puede los docentes o los empleados públicos sostener su familia con un aumento ahora del 22%. El año pasado, este gobernador que habla de la creación del Consejo del Salario, cerró por decreto el salario y le dio 10% en cuota. Cuando la inflación fue de cerca del 50%. Y hoy, para el 2019, se prevé que la inflación va a estar arriba del 30%. Entonces, es casi una provocación y casi un llamado al paro y al conflicto las palabras del gobernador en un contexto donde no se da respuesta y no se explica cómo salir de situaciones tan graves que nosotros atribuimos a que el gobernador en muchas ocasiones actúa como un delegado del gobierno de Macri, aplicando las mismas políticas que Macri aplica a nivel nacional y las consecuencias de eso son una provincia endeudada y empobrecida.